Justo con esto Esto va a YouTube Tiene un carazo ¿Quién? Nehuy ¿Nehuy? ¿Puede que es el barco? No Bien Se plantó un poco Vamos Nehuy, metido Advertencia, bien Uy, que levante la guardia Por el amor de Dios Ay, que pide el piloto Ay, por Dios No puede ser que tenga 12 años No puede ser que tenga una mirada Bien Nehuy Un trobo circuló, ¿no? ¡Vamos Nehuy! ¿Vamos cómo le hace con la cara? ¿Vamos cómo le hace? No puede hacer eso, ¿loco? Girále, girále la cabeza Está llamando Se me va a saltar Está disparado el hombre Se lo está retando, ¿no? Está, sí, está haciendo así Vamos Nehuy Vamos Nehuy Vamos Nehuy Vamos Nehuy Bien ¡Bien Newey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Newey! ¡Ey Newey! Iba a decir borrar la sonrisa del rato, pero se iban a ojarse con él. ¿No?